Hola, ya estamos en vivo, nos atrasamos 10 minutos, perdón, estaríamos con unas fallas técnicas ahí. Hola. ¿Cómo han estado? Hola Tere, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va todo? Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, para lo que depende de donde nos estén viendo. Qué lindo estar otra vez acá. Sí, vamos a dar un tiempo que se vayan uniendo. Dale. Quería que platicáramos un poco de que has tenido una vida bien apurada estos días. Estuve un poquito así agitada, pero muy divertida, porque fue así como un poquito de letra y un poquito de familia, talleres, dibujos. Yo siempre me llevo mi bolsito con mis papeles, mis cuadernos, mis marcadores, y bueno, estoy haciendo un poquito del relato de estos días, pero fue divertido. Contame un poco de los mini talleres que lograste salir de tu ciudad a hacer, ¿no? Eso sí, eso estuvo muy bueno. A principio de año habíamos planificado algo así como un encuentro en un par de lugares, después se amplió y fueron cuatro talleres, que la verdad que estuvieron muy buenos, porque sí es una ciudad que queda más de mil kilómetros de la mía, así que una logística ahí para el viaje, sacar los pasajes, hacer otro tramo en auto, pero muy linda. La verdad que la gente me recibió muy bien, con mucho afecto, disfrutamos mucho de esas tardes de prácticas y de conocimientos, de intercambio desde materiales hasta técnicas. La verdad que es muy divertido, hicimos un poco de lettering, otro poco de acuarelas, y estuvo muy bueno. Así que ya tengo invitación para el año próximo, en la que espero que podamos ir juntas, y ahí hacerte un repique de lo que hice yo este año con vos. Claro, ese es el objetivo que el 2023 viajemos. Pues, cuéntame, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste al viajar y poder experimentar los mini talleres en otro contexto que no es el tuyo? Pues, o sea, porque... No te escucho, Bani, ahora. ¿Qué es otra gente? No te veo. ¿Me ves? ¿Hola? ¿Me escuchas? Ahí estoy. Sí, perfecto. Que te preguntaba que qué sentiste al salir, al viajar... Ay, se nos fue Tere, espérenme. ¿Estás por ahí? ¿Hola? ¿Te salió Tere? ¿Te salió Tere? Ahora sí, ahí estás, ahí estás. Estamos con unos episodios de muchísimo viento acá, así que el internet está así, porque vientos de muchas ráfagas, venimos con un temporal así intenso. Súper. Te preguntaba que qué sentiste al salir de tu ciudad, viajar y dar mini talleres en otra ciudad, en una zona que no es tu contexto, con gente nueva, supongo. ¿Qué sentiste? Mira, la verdad que sentí como mucho vértigo al principio porque es salirte de un lugar donde vos estás cómodo, donde vos te manejás, vas en el auto, volvés, digamos, es simple. El vértigo de saber que no me olvidaba nada, de tener todos los kits preparados, de llevar todos mis libretas y mi cuaderno, sí, es como que a ver si no se pierde la valija, pero la verdad que muy, muy lindo y yo iba como muy contenta, entonces también la... no sé si se escuchaba bien. Sí. Yo iba muy contenta, entonces yo creo que esa predisposición para cuando uno va en positivo, las cosas fluyen y se disfrutan mucho más. Sí. Es muy linda experiencia. Esa idea es bien potente, el hecho de mantener un ánimo positivo hace que las cosas buenas sucedan, pues si vamos con malas vibras o cosas, todo se empieza a cargar, todo se empieza a arruinar. Ok, es sorprendente porque hasta tomaste avión para dar mini talleres en otra ciudad, ¿cierto? Sí, 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 porque es un trayecto largo, entonces para mí en auto es mucho, entonces fueron siete horas en auto y después dejé en el aeropuerto y tuvimos una hora y media de vuelo. Qué locura, siete horas en auto. Sí, de lejos. Es que Argentina es muy larga y me fui bien al norte, yo estoy en el medio y me fui bien al norte. Sí, 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 sí. Y lo lindo es que generé el espacio para poder volver el año que viene, todos se quedaron muy contentos, entonces me invitaron a volver a ir a esos lugares y a lugares nuevos también. O sea, tengo tres invitaciones en distintos lugares que se enteraron de que yo estuve, fui a unas librerías, recorrí, les gustó la propuesta y ya lo tengo planificada para el año que viene, hay que poner fecha y organizar esto, pero ya estamos. Qué genial, de verdad, es increíble. Yo que he estado desde no sé cuánto tiempo tenemos ya juntas creando cosas, proyectos y cosas, he visto la evolución de tu negocio con los mini talleres, cómo te ha ayudado, o sea, exagerado, cómo has crecido, de cómo estábamos. Oíme increíble, o sea, es increíble realmente. Y hoy, pues bueno chicos, Ter y yo somos las creadoras del 6 días para desconectarte y este año 6 días para desconectarte les trae la versión Falling in Art, que eso es lo que le queremos hablar hoy y queremos hacer. Falling in Art está hecho en una época donde, por ejemplo, en Estados Unidos, que creo que es la única celebración que a mí me encanta y que copio, es la del Día de Acción de Gracias, porque siento que lo que hablábamos anteriormente, pues una vida que se vive con buenas vibras, con buena actitud, con agradecimiento, trae bendición, trae cosas, trae cosas buenas, trae bendición. Entonces, por eso creamos Falling in Art, que Falling in Art es Fall de otoño, porque normalmente Thanksgiving es en otoño en Estados Unidos, Falling, de caer, como cuando la gente cae, en el amor al arte. Y Falling in Art esta vez se trata de copas, organización y arte. Y esta noche no se la pueden perder, chicas. Tere y yo tenemos una agenda súper cool para esa noche. Tere, cuéntanos un poco, bueno, primero si quieres, vamos a entrar en las manos. Dale. Te cuento que ayer hicimos nuestra, vamos a ir para atrás, nuestra versión Nomo de Navidad y hoy vamos a hacer nuestra versión. ¿Lo viste? Lo viste, lo viste. Sí, lo vi, lo viste. Nomo de Acción de Gracias, ¿verdad? Y los Nomo están así como que, perdón, como que es súper, le encanta a la gente realmente el tema de los Nomo. Sí, sí, es muy ocupado. Yo al menos, ¿verdad? Que es súper lindo. Quiero, voy a usar acuarelas. No logré tener el cuaderno con papel acuarela, acuarela, pero la tengo con una opalina. Y el Ceres tú ya lo tienes dibujado. Mira, yo les quería contar que estoy usando, porque yo estoy lanzando mis talleres presenciales, entonces esto también lo voy a usar un poquito para promocionarme. Entonces yo los tengo preparados, por eso no uso mi cuaderno, que a pesar de que yo siempre promuevo mi cuaderno, y de hecho lo tengo hecho en mi cuaderno del año pasado. Pero ahora lo voy a hacer con estas tarjetitas, que son como recortes de la hoja de papel de acuarela. Sí. Es un papel de 300 gramos. Ok. Este es de menos, este es una opalina algo barata. Tengo como mudo ahí. Es un papel de 300 gramos, que lo que hice fue recortarlo, ¿sí? En cuatro, como para que quede un tamaño así de tarjeta. A mí me gusta mucho esta parte que es como rugosa de la hoja. Este lado es bien lisito, pero a mí me gusta mucho como queda la textura. Entonces queda, sí, queda como muy lindo. Y elegí de esta tarjetita del año pasado, e hice algunos dibujitos. Pero esto es bien simple. Acá me dejé uno sin dibujar. Ok. Creo que mis manos están como paradas, puede ser. No, pero se ven bien. Hola, ¿me escuchas? Pues yo voy a dibujar un poco el gnomo. No sé si logran ver mis manos. Se le salió una cámara a Tere. Tere, no sé si me escuchas. Se salió, se te salió, no te escucho. Tienes que desbloquear el sonido porque no te escucho. Ahí estamos. ¿Sí me escuchas ahora? Ahora sí. Bien. Les decía que me elegí estos papelitos que son como un tamaño de tarjeta, que esto podemos hacerle un reborde en las puntas. Ya veremos la terminación que le podemos hacer. Y acá hice algunos de estos dibujitos. Pero bueno, lo bueno es poder hacer uno juntas para que vean que es bastante sencillo. Bueno, para mí estos gnomos tienen como una particularidad que es la nariz. Entonces le hacemos así como una nariz bien, con mucha personalidad. Y sobre la nariz que prácticamente no se le ven mucho los ojos, le hacemos ese gran sombrero que tienen. Incluso esos después uno los puede personalizar, que son rayados o son con estrellitas. Luchitas. Correcto. Yo voy a usar acuarelas. Exacto. Aunque el papel no se le hacía acuarelas. Voy a usar acuarelas para hacerlo. Y increíble, yo no te puedo contar cuántos mini talleres y paint party he dado pintando gnomos. O sea, literal, cualquier cantidad. Porque a la gente le encanta el tema de los gnomos. O sea, simple y sencillamente no se cansan. Yo puedo hacer gnomos. Es que es muy divertido. Sí, gnomos de valentine, gnomos de navidad, gnomos de friend giving, gnomos de familia. El hecho es que los gnomos llaman tanto la atención. Ahorita voy a borrar un poco las líneas. Tienen un encanto. Sí, eso particularmente hay que hacerlo para que no se note el grafito con esta goma que es la de miga de pan. Trataron de levantar un poquito para que quede solamente el delineado muy suave. Que prácticamente se aprecie la silueta. Déjame ver que lo encuentro. Bueno, yo les traje, tengo acá, acuarelas escolares. Sí. Lápices acuarelables también. O también puede ser, yo me traje acá un papelito, un acetato. Que se puede descargar un poquito de marcador. Y con el pincel también se puede hacer el efecto de acuarela. Ok, yo voy a delinearlo primero. Tere, contémosles un poco de Falling in Art, ¿ok? Esta versión... ¿Vas a usar acuarelas líquidas, acuarelas en pastilla? Sí. Tere. Bueno, la idea... ¿Cómo? Que les contemos un poquito de Falling in Art. Bien. Nuestra idea con este evento es, como siempre, seguir compartiendo conocimientos, técnicas, y sobre todo, divertirnos. O sea, para nosotros lo más importante siempre de todo esto es pasar por un momento de diversión, ¿no? Que el recuerdo sea la experiencia de haber compartido un taller, una técnica, una charla, unos consejos. O sea, es algo simple, pero que uno se acuerde de este momento que pintamos para este evento. Y vamos a hacer... Sí, lo que causa la experiencia. Bueno, una presentación. Vamos a hacer una presentación de los talleres que vamos a ofrecer ese día. Van a ser, creo que casi completamente grabados. Y va a haber después una sesión de preguntas y respuestas. Correcto. Para dudas que quieran destacarse. Un poco, un poco, ¿qué es lo que nos vas a enseñar ese día? Realmente es una continuidad, ¿cierto? Lo que vamos a hacer. Claro. Es una continuidad de lo que estuvimos haciendo contigo el día de... El domingo que usamos para desconectarte y avanzar. Exacto. Entonces, tú vas a enseñar como una... Ajá. Practicamos ese día todo lo que tiene que ver el bordado en papel. O sea, esto de combinar las técnicas de papeles y de hilos, bordados, puntos. Vamos a hacer a un mapa. ¿El qué? No te escuché. O sea, esto de estar... Vamos a hacer un... Esta misma técnica que hablamos de papel, de color, de hilos y de puntos, de diferentes puntos que practicamos el otro día, vamos a aplicarlo en un mapa. O sea, la idea es hacer un mapa donde podamos representar esta distancia que tenemos de espacio, pero a su vez lo cerca que estamos haciendo esta práctica. Súper. Súper. Y, ok, y les vamos a contar algo. Falling in Art, este año, va orientado a agradecer, va orientado a crecer y va orientado a aprender nuevas cosas. Porque esto del bordado en papel, realmente no creo que sea como que nuevo, pero yo nunca lo había escuchado. Y está teniendo como mucho repunte. Y son cosas bonitas, ¿sabes por qué, Teres? Son cosas muy interesantes de tener en cuenta si queremos dar algo diferente, un mini taller diferente, de una técnica diferente. Entonces, es cierto que eso está como bien potente. Y otra cosa es que, bueno, lo que tanto me han pedido, ok, es exactamente cómo hacer tiempo para todo. Y tú y yo lo hablamos a cada rato, cómo administramos nuestro tiempo. Siento que las dos somos muy buenas en eso. O sea, la gente me dice, no, no me ajuste el tiempo para hacer algo, no me ajuste el tiempo para aprender algo nuevo, no me ajuste el tiempo con mi familia, no me queda tiempo para hacer todo lo que quiero hacer, o para crear cosas nuevas, o para dedicarle tiempo a mi emprendimiento. Y les voy a contar que el día tiene 24 horas. Y que las 24 horas pueden llegar a ser muy productivas si tenemos un sabio manejo del tiempo. Con Teres todo el tiempo lo hablamos y decimos, ¿cómo nos organizamos? Cuéntanos tú un poco, Teres. Yo creo que la cuestión de decir no tengo tiempo es la excusa más simple que uno encuentra. Porque, digamos, yo creo que si es por buscar tiempo no hay alguien que le quede el tiempo sobrante, digamos. Pero yo creo que hay que saber cómo organizar y direccionar las prioridades. Y a partir de eso uno busca la particularidad de estar cómodo mientras practica este bienestar, de tener un momento para uno, para crear. Y eso es lo que hace que esa situación vos encuentres el momento para poder lograr eso con vos misma. O sea, más allá del emprendimiento y todo lo que se genera después, yo creo que la situación de bienestar personal es lo que hace que uno pueda querer volver a esa situación. O sea, a mí me dan ganas de ponerme a pintar porque sé que voy a estar contenta. Pero me tengo que organizar. O sea, optimizar los tiempos y hacer una estructura de mi día y de mi semana hace que pueda elegir las prioridades y en los momentos donde puedo dedicarme a la pintura o al lettering o a dar un taller. Pero todo tiene que ver con un esquema. Correcto. Cuéntame un poco de tu esquema. Porque tú dentro del día, como yo, buscas hacer una actividad como esta, por ejemplo, para desconectarte un poco de todo. Cuéntame un poco de cómo lo logras. A mí me encanta el momento que yo logro poder pintar o poder dibujar o poder... Yo lo que trato de pensar es en positivo en cuanto a que yo no voy a lograr una obra... Digamos, empezar y terminar algo. No es muy probable que lo pueda hacer porque no me sobra tanto tiempo. Entonces, yo sé que es por etapas. Entonces, optimizo mi tiempo. Yo disfruto mucho de la mañana bien temprano donde logro organizarme. Y ahí hago toda una lista de prioridades, de urgencias y de cosas que tengo que hacer sí o sí ese día. Por ejemplo, cuando me toca ir al súper o si tengo que ir al consultorio. O sea, yo tengo esta organización previa y después hay días que trabajo más, otros que trabajo menos para tener algún día un ratito más. Hoy, por ejemplo, en la mañana trabajé en el consultorio toda la mañana y después sabía que iba a tener la tarde para poder pintar. Entonces, digamos, no me siento mal porque a la mañana no pude pintar, ni siquiera pude escribir. Esta mañana fue un poco más acelerada. Pero yo sé que mañana puedo dedicarme a eso. Entonces, no frustrarse porque uno no puede hacer algo un día, sino que hacer algo para que el día siguiente te quede ese tiempo libre. Te entiendo, te entiendo. Ok, por ejemplo, hoy, ¿cuál fue tu prioridad a realizar, Tere? Trabajar a la mañana. Yo tuve que trabajar cuatro horas a la mañana. Exacto, cuatro horas en mi consultorio y yo sabía que eso... Ok, lo que no saben o no nos conocen en el grupo más que todo de desafío, en el Desconectarte y en YouTube ya más o menos nos conoce, pero las personas nuevas que han ingresado al grupo, bienvenidas primero. Bienvenidas. Segundo, Tere es odontóloga, ¿cierto, Tere? Ahí estoy con la odontología prácticamente a diario. Hay días, por ejemplo, que como es el lunes, que yo no puedo pintar nada. O sea, yo ya sé que ese día, mañana y tarde, trabajo en el consultorio. Entonces, yo ya sé cómo es. Y, por ejemplo, el viernes a la tarde yo sé que no tengo nada. Entonces, el viernes a la tarde sé que puedo planificar un vivo, que puedo planificar un taller, que puedo sentarme a dibujar. Y esto de trabajar en serie, por ejemplo, ahora voy a lanzar mi taller de Navidad presencial. Entonces, yo ya tengo como las tarjetas cortadas en una tarde que pude, corté tarjetas y ahí quedaron. O sea, después otro día estuve buscando materiales en el cotillón o en el chino y ahí quedaron. O sea, optimizar esos momentos para que no me llegue el último día donde digo, ay, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo encuentro todos los materiales que me faltan? Claro, claro. Entonces, uno va organizando eso. Y, chicas, básicamente lo que Tere nos está hablando es parte, parte de lo que vamos a estar enseñando. O no enseñando, sino que mostrándoles a ustedes. Ustedes van a descubrir eso. Hay dos técnicas en particular de manejo del tiempo que yo les aplico muchísimo, que es la de Eisenhower y la de Pomodoro, que vamos a profundizar en ello. ¿Qué más vas a aprender respecto a manejo del tiempo? Te voy a dar un workshop muy bueno de una herramienta que yo utilizo para organizar los diferentes proyectos que llevo en mi vida. Por ejemplo, mi emprendimiento de muebles, el emprendimiento digital, los paint party presenciales. También ahí organizo mis ayudas sociales y el trabajo de las fundaciones específicas para las cuales colaboro. Entonces, esa herramienta que te voy a enseñar se llama Trello, ayuda incluso a que tú puedas comunicar con facilidad a otras personas. Si tienes algún equipo o alguien con quien trabajar. Y el equipo puede ser tu esposo, por ejemplo, ¿verdad? De que no se le olvide pasar por, si a él le toca hacer la compra de supermercado, que no se le olvide pasar por tal cosa. Es una buena manera de llevar un tracking, un seguimiento sobre las cosas que suceden en nuestro alrededor. Y esta herramienta les va a encantar y yo te voy a dar un workshop de cómo utilizarla esperando que lo puedas aprovechar. Y aquí hay algo, Tere. Eso es súper, súper importante eso. El poder, ¿sí? No, no, dale, dale. ¿El poder de qué? Ah, que el poder organizar eso que vos decís, esta herramienta, donde uno tiene todo el seguimiento y todas las anotaciones de lo que puede y no puede hacer. O sea, yo tengo mi libreta donde tengo mis proyectos, donde tengo mis ideas. Y después tengo una agenda personal donde yo sé qué puedo hacer este día. Tengo mi agenda del consultorio donde tengo divididos los horarios que trabajo y demás. Pero tener plasmado, ya sea en papel o en digital, un orden, te agiliza la cabeza y te la mantiene limpia. O sea, uno no está preocupado por lo que tiene que hacer. Porque eso ya está diagramado, ya está organizado. Solo uno tiene que ejecutar. Y eso parece tan simple, pero además es tan valioso que por eso hay que lograr poder ordenarse. Porque supongo que vos tenés 15 minutos que te sobran y haces este recorte de los papeles. Tienes otros 15 minutos, haces los fondos. Tienes otra media hora y ves qué frase te gustaría dibujar. O sea, yo planifico así como por cortes. Esa es básicamente como la técnica de Pomodoro, que vas por etapas o vas por evolución, dependiendo. Y de esto les queremos hablar. Y este taller es versión pago, pero realmente una versión pago que es ridículo, ridículo el precio, ¿verdad? Si quieren saber el precio de este workshop, pónganme ahí en el chat. A ver, ¿quién quiere saber el precio de este workshop? Vamos a desarrollar dos técnicas artísticas. Es una noche de copa, de arte y de organización. Vamos a desarrollar dos técnicas artísticas. Vamos a desarrollar dos talleres de manejo del tiempo y de organización. organización de espacio y tiempo, dos diferentes. Eso es muy valioso. Sí, no, potente, potente. O sea, de verdad potente. Porque yo siento que el manejo del tiempo es una de las cosas que ha logrado hacer que mis negocios puedan tener trascendencia. Porque cuando tú manejas el tiempo de forma coherente, y si bien es cierto, a mí me gusta trabajar bastantes horas, pero hay días que el sabio manejo del tiempo te permite darte ciertos lujos también. De ciertos lujos, como disfrutar algo específico o cosas así. Entonces, si quieres saber algo más sobre esto, te vamos a contar que este taller tiene un precio únicamente de 30 dólares, que es básicamente dejarte de beber unos dos o tres cafés en la semana, nada más. Y vas a llevarte un workshop donde no solo vas a disfrutar, puedes traer tus copitas de vino, puedes traer o tu mate, como la Tere que siempre está jalando. Sí, mi mate. Puedes traer, puedes traer tus libretas, tus cosas artísticas. Pronto vamos a tener disponible el enlace de inscripción que se va a abrir mañana. Y qué va a pasar, son cupos limitados, ¿por qué? Porque Tere y yo queremos, y obviamente creo que vamos a lograr convencer a Patricio de que entre con nosotros. Porque él, sí, claro, claro, yo ya no me imagino. Es que, no, no, es un aporte valiosísimo también, o sea, y es, porque yo digo que es un equipo. Somos un equipo, cabal, somos un equipo, nos necesitamos mutuamente los tres, creo. Y esto, pueden, simple y sencillamente, va a ser una llamada por Zoom. ¿Por qué? No va a ser por esta herramienta. Queremos tener Zoom para poder tener contacto con ustedes, que nos hagan preguntas de las técnicas que vamos a implementar, del workshop, de la herramienta que les voy a mostrar. Que ustedes puedan platicar con nosotros, y por eso los cupos definitivamente tienen que ser limitados, porque no puedo dejar ingresar a muchas personas a la sala Zoom, para poder tener una bonita interacción, ven. Y va a ser como que estemos ahí en pijamas y con nuestra copita de vino, disfrutando de un poco de arte. Ahora voy a, vamos a ver. Mira lo que estoy haciendo, yo lo hice todo de, a saber de qué, es una calabaza el cuerpo, eso sí sé. Y en conjunto con nuestro Falling in Arts, tenemos de ser posible el, que te puedas unir también al taller de portafolio, que va a estar buenísimo, y es exactamente ese mismo fin de semana, del 19 y el 20 de noviembre. ¿Cómo funciona esto? Porque me dicen, Vane, pero ¿cuál es cuál y cómo es cómo? Pues todo es lo mismo, tú puedes hacer un traspado para llevarte los dos talleres, ¿ok? Claro, porque esto no es una sola cosa, es una continuidad. Necesitamos hacer las cosas que funcionen de varias formas, porque queremos avanzar, realmente avanzar. Exacto. Y se necesita de muchas herramientas y muchas estrategias, no es solamente me pongo a pintar. Uno necesita saber de tecnología, saber de técnicas, saber de manejo del tiempo, saber de manejo de grupos, saber del proceso, de la preparación, de esto que vos decís, sí, los talleres. Uno va a dar un taller, entonces, ¿cómo organiza? ¿Cómo planifica? ¿Qué llevo? ¿Qué hago si me preguntan? O sea, son un montón de cosas que eso se va aprendiendo, y además que cada uno de estos encuentro es súper rico y súper original también, porque más allá de lo que es el pautado. Sí, totalmente. Son únicos. Es enriquecedor, sí. Entonces, no es que es el uno o el otro, es que el detalle es que se requiere el uno y el otro para avanzar y crecer. Entonces, ¿cómo funciona? Escúchame bien. Qué bonito me quedó. Funciona de la siguiente manera. Bueno, ustedes en la mañana van a estar con Patricio y conmigo creando su portafolio desde la perspectiva artística, pero también desde la perspectiva del marketing. Ustedes van a ingresar a una sala de Zoom también para poder evacuar las dudas, y Patricio y yo les vamos a mostrar cómo crear su portafolio de artista, donde ustedes puedan tener algo específico que mostrarle a un cliente, que no les muestren unas cuantas fotos así en su galería, sino que algo profesional, porque es terrible. Yo sigo avergonzada por eso, ¿verdad? Dice Lourdes, las que están trabajando y no podemos, si tú ingresas y compras el taller, creo que tú de hecho ya lo compraste, te vamos a entregar las repeticiones para que mires todo y vamos a poder tener un espacio para que tú, un canal, para que tú hagas las respectivas preguntas que tengan en caso de que no puedas asistir en vivo, te vamos a aclarar las dudas, ¿ok? Entonces, esto va a ser por la mañana. Así va a funcionar. En la mañana, tú te unes, empiezas, porque es algo, de verdad, esa formación del catálogo es súper potente porque es como armar en un día el sentido de tu negocio, como armar en un día el sentido de tu negocio, ¿verdad? Mira lo que quiero usar. Tere, ya vas a ver. Ah, qué ocupado. ¿Tú lo has usado? Uy, no. Es el pincel de cristal. Ah, nunca le he usado, le tengo unas ganas. Ay, sí, me encanta. Mira qué lindo, ¿eh? Y son tintas líquidas esas. Me encanta. Sí, son tintas líquidas, como tintas chinas. Oh. ¿Lo ves? Sí, me encanta. Y yo voy a pintar una de mis palabras favoritas, pero se la voy a escribir a Anita primero. Y saben que es algo súper chistoso lo que les voy a contar. Hay personas que me dicen, y es que no sabes escribir tal palabra. Y fíjense que no es eso, es que yo soy disléxica. Entonces yo tengo que estar viendo la palabra para poderla escribir bien, porque si no me como las letras. Y imagínate, ese es el colmo, ¿verdad? De alguien que escribe rótulos y cosas. Pero es que eso también es valioso, que no tiene que ser perfecto. O sea, no es que vos, o sea, como tenés tanta facilidad para un montón de otras cosas, esto te cuesta y necesitas ayuda y la tomás también. O sea, eso es lo valioso, es que estamos todo el tiempo nutriéndonos. Eso, o sea. Y por sobre todo, mostrarlo. O sea, saber cómo es cada uno. Sí. Mostrarlo. Y sabes qué, es potente, porque yo nunca, nunca, miren la tinta, esta es la tinta que trae el pincel de cristal. Nunca vi, nunca vi, mira, sí. ¿Me puedes abrir? Es que tiene un. Nunca vi eso como un impedimento para mí, al contrario. Yo lo vi como una oportunidad de mejora, ¿ves? Claro. Yo recuerdo que yo niña aprendí a leer súper temprano, porque mi mamá es maestra de primer grado y alfabetizadora. 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 Alfabetizaba. Alfabetizaba personas. Entonces, yo escuché a mi mamá todos los fines de semana. Ella jalaba gente de una montaña cercana a mi casa, adultos que no sabían leer y escribir, y les enseñaba a leer y escribir de gratis. Entonces, yo recuerdo perfecto que el ma, 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 el pa, pa, pa. Entonces, de tanto ustedes que yo creo que yo aprendí, dicen en mi casa que yo aprendí a leer cerca de los, casi con los cuatro años, porque de tanto que lo escuchaba que se volvió inevitable en mi cerebro absorberlo. Claro. Y, sí, entonces, pero a pesar de eso, soy desléxica, eso no lo puedo evitar, y entonces, mira, Anita, cuando ocupo yo escribir una palabra, me la tienes que escribir en un papelito, ¿ves? Claro. Porque si yo, porque, o sea, cuando ya estoy escribiendo normal, puedo relativamente escribir bien, pero siempre me salgo. Pero si voy a, es algo de trabajo, siempre le pido, Anita, que me ayude a escribirla. Claro, para que quede, porque digamos, sobre todo en este tipo de obras, donde uno tiene que ir a una entrega, o tiene una presentación, entonces, no, después no podés retocarla. No, ¿cómo? Claro. Oh, qué bien. Esto es de lo más satisfactorio. Y le puedes dar el grosor, nada más que con esta tinta, el papel sí tiene mucho que ver, ¿sabes? Claro que sí. Tiene mucho que ver, porque yo estoy usando una opalina normal, y tal vez en la cámara no se vea, pero yo veo que no tiene la absorción que debería de tener, ¿ok? Claro, claro, estás hablando, sí, de una hoja que es como más suave, por ahí es para marcador, pero eso también muestra de que los papeles no son una limitante, o sea, hoy día tenías eso, y practicaste con eso. Eso también para mí es súper loable. Porque si no, uno pretende tener los mejores materiales, y después los tenés ahí acumulados, y no haces nada, eso no sirve. Nada, nada. Oh, mirá qué lindo, como es plus. Sí. Pero es una cosa increíble, tenés que tener un grado, un poco de precisión. Claro, pulso, precisión, y eso se logra con las prácticas de los otros tipos de rotuladores, de pinceles, digamos que de un día para el otro, no lo vas a saber manejar, pero si vos tenés un dominio de las otras herramientas, esto no te va a ser tan difícil. Correcto. Has dicho una gran verdad. Cuando ya has manejado otras herramientas, que puede ser el lápiz. Sí, totalmente. Puede ser el lápiz. Adoro el lápiz. Si tú aprendes a manejar el lápiz, vas a aprender a manejar, es no poner excusas, y empezar con lo que tengas. Sí, por eso les mostraba esto, el acetato o el mismo plato, y ahí con el marcador descargas la pintura del marcador y lo usás como acuarela. Súper. Chaval. No es que se necesite tener la acuarela más cara. No, para nada. Lo escribí bien, Anita. Qué lindo te quedan esos trazos finos y gruesos. Sí, nada más que el papel, como te digo, el papel en este caso no me ayudó mucho. Como yo hubiera querido que quedara, porque uno al final quiere que la tinta se maneje en una sola línea. Sí. Pero en general me gusta mucho. Me encanta, me encanta. Me gusta mucho. Sí. Muy, muy lindo. Te cercioras de limpiar así el pincel, que no te quede con tinta, solo lo pones en el papel, después lo puedes limpiar con un wipe o algo. Y me da, bueno, todavía, me da un poquito de miedito, gracias. Me da un poquito de miedito tomarlo, porque es de vidrio, pues, entonces... Claro. Tengo mucha sensación de que se te va a caer. De frío y de frágil. Sí. Vanessa, tienen el grupo desafío, mini talleres en Instagram. No, solo el de Facebook, solo tenemos el de Facebook, sí, el de Facebook. Y el... Hola, Christy. Pero lo pueden compartir en Instagram si quieren. ¿Cómo? Lo pueden compartir en Instagram si quieren. Nosotros lo vamos a subir acá. Y pueden subirlo a Instagram y nos etiquetan a Tere y a mí. y hay algo potente de todo esto que hacemos, porque Tere y yo nos unimos a crear arte juntas, ya sea frente a las cámaras o fuera de ellas, solo para nosotros, incluso, porque queremos disfrutar y eso es lo que... Por esa razón, porque Tere y yo amamos, hola, Delia, amamos unirnos a hacer estas cosas. Fue que creamos seis días para desconectarte y es por eso que ahora creamos la versión Falling in Art, que es también para lo mismo, para unirnos, crear arte. Y si quieres ser parte, te dejo el enlace de mi WhatsApp ahí en los chats para que... para decirte cómo puedes ser parte. el valor de la entrada es simbólico, realmente que... Como te digo, que te dejes de beber tres cafés y una dona en la semana, ya lo puedes pagar y te vas a llevar algo súper potente, que es el... el workshop, los workshops de manejo del tiempo. En breve vamos a hacer un live con Patricio explicándoles la segunda parte de... Bueno, segunda, primera... ¡Ah! Lo siento. Segunda, primera, no sé qué parte del día que es la creación del portafolio, ¿ok? Y porque va a funcionar así. En la mañana del sábado nos unimos y empezamos a armar el portafolio de tu emprendimiento de arte, cualquiera que se sea. Nos unimos en la mañana dos horas, dos horas y media dependiendo de cómo fluye el día. Luego, en la noche nos unimos a la noche de copas organización y arte y ese día, esta noche, hasta que el cuerpo aguante, va a tener a ver hasta dónde llegamos, pero el objetivo es crear dos técnicas de arte y hacer los workshops de manejo del tiempo. Y luego, el 20, el domingo 20, por la mañana, te vuelves a unir a las sesiones para terminar el workshop de cómo crear tu portafolio. así funciona. En la mañana es 8 Centroamérica, 11 de Chile, en la noche es 7 Centroamérica, 10 de Chile, y de Argentina, Argentina, ¿verdad? Que eran las 10, ¿verdad? Sí, las 10. ¿Sí? ¿Eran las 10? Ok. Sí. Entonces, ese es en la noche y de nuevo el domingo, de nuevo el domingo, o sea, imagínate, es todo un fin de semana trabajando en ti, es todo un fin de semana por un precio súper económico trabajando en ti, donde vas a trabajar en tus habilidades artísticas, porque vas a, no sé si aprender, tal vez ya lo has visto, pero vas a practicar dos cosas que no son muy comunes, ¿verdad? Dos, que también en ese mismo fin de semana vas a aprender a tener un buen manejo del tiempo para lograr proyectos, para lograr metas, para decir, tengo más tiempo para crear, tengo más tiempo para... Escríbenos, por favor, por favor, escríbenos. Y contarles esto, o sea, son, son, son todas herramientas para poder, digamos, no hay un tema de, de, de universidad, sino que son todas estrategias que a nosotros nos funcionan, desde la técnica productiva hasta cómo desarrollamos nosotros todo nuestro día a día, o sea, imagínate que yo con todos estos talleres que estoy dando, como dijimos, viajé, con cuatro hijos, con el consultorio, con mi marido, con, entonces si vos decís, bueno, no tengo tiempo, es una excusa. Claro, claro, es una excusa. Básicamente. Y nosotros tenemos... Entonces eso le vamos a ayudar y a darle todos nuestros tips. Todos nuestros tips. Y tres instructores por el precio de, como alguien nos dijo eso ayer, de la mitad, de uno, todo el evento, todo el evento de los dos días y las tres sesiones que en total van a ser aproximadamente ocho horas de full formación, solo cuesta 97 dólares. Eso es todo. Vas a tener tu portafolio, vas a tener el manejo de las herramientas, vas a poder tener técnicas nuevas que te van a llegar a evolucionar y encima de eso vas a aprender cómo manejar tiempo para lograr tus metas por ese, o sea, solo con el hecho de saber coordinar nuestro día. Solo con eso, Tere. O sea, cuántas personas me dicen a mí cómo te ajusta la vida para tanto, ¿verdad? O sea, y yo digo, pues yo, o sea, si bien es cierto, trabajo duro, por momentos me canso, ¿no? Me canso, sí, cierto, pero ahora tengo hasta tiempo para ir al gimnasio. Sí, obvio, si yo anoche fui a entrenar, yo juego el hockey dos días a la semana y fui a entrenar dos horas. O sea, tenemos hasta tiempo para eso y es sencillamente porque hacemos una buena gestión del tiempo. ¿Tú quieres hacer una buena gestión del tiempo? Hay que organizarse, entonces, bueno, únete, únete al workshop. ¿Quieres poder tener el tiempo de que tu negocio crezca más? Únete al workshop del portafolio porque el portafolio también te va a ayudar a llegar a más clientes. Y si hay personas que dicen es que yo quiero tener más clientes, pero si no les ajusta el tiempo con los dos pelones que tienen, ¿me entiendes? O sea, ponte a pensar eso. Todo un proceso. O sea, yo quiero un portafolio porque yo quiero más clientes o quiero llevar a otro nivel de clientes. Por eso quiero el portafolio, porque quiero lograr penetrar las empresas que puedan hacer team building con mis eventos de arte. Esa era mi intención principal para tener el portafolio de Paint Party, ¿verdad? Entonces, pero ¿para qué tú quieres tener más participantes si no puedes con los que tienes porque todo el tiempo te estás quejando de que no tienes tiempo? Sí, es un círculo vicioso. ¿Verdad? Y para todo, Tere, no tengo tiempo para mi familia, gestiona tu tiempo. No tengo tiempo para aprender algo nuevo, gestiona tu tiempo. No tengo tiempo para tener más clientes, gestiona tu tiempo. ¿Verdad? Y en definitiva lo más valioso es eso. Lo más valioso es el tiempo. Entonces, uno tiene que estudiar el tiempo para que puedas disfrutar. O sea, si hay algo que es valioso de esto es disfrutar de este proceso. No es ejecutar simplemente o aprender o crecer. Es disfrutar. Para mí es la clave. O sea, es la vida misma disfrutar de lo que te toca. De lo que te toca. De lo que te toca. Y digo yo, o sea, si voy a crear algo que me va a ayudar a vender más como el portafolio, quiero saber administrar el tiempo para saber qué hacer con todas esas ventas adicionales que voy a tener. Entonces, es como un global. Y encima es que lo del portafolio sí. Buenísimo, eso también. Si ya nos reíamos planificando. Pero lo del portafolio es re importante porque vos lo haces una vez y después le vas agregando lo que vas sumando. Pero te queda una sola vez hecho o si hay que abrumador o no tengo tiempo para hacerlo o no. Y es una vez que te queda tu preparación es como tener un vestido de fiesta. Entonces vos tenés que presentarte ante una situación específica, sacás el vestido de fiesta, te lo pones y lo ofreces. Y esto lo mismo ya lo tenés hecho. Pero hay que aprender a hacerlo. El hecho es que hay que aprender a hacerlo y eso es lo que vas a formarte durante dos sesiones. Sábado 19, domingo 20, durante la mañana van a ser las sesiones del portafolio y durante las noches el de copas, organización y arte. Vamos a disfrutarlo, vamos a pasar súper bien, vamos a tener una actividad increíble para divertirnos, pero nosotras siempre, ¿verdad Tere? Como que mezclamos la diversión con aprender, ¿no? Es que es así, a mí me encanta juntarme con vos a charlar porque siempre aprendes algo y a su vez es como que estuviéramos tomando unos mates, charlando, estar entre amigas, es que es bueno. Sí, y ¿saben? Nosotros creo que hasta en eso somos sabias, en lo que hablamos cuando estamos solas, ¿verdad? Siempre hablamos de nuevos proyectos, de qué cosas vamos a desarrollar juntas, de cómo lanzamos algo nuevo, de cómo servimos mejor a nuestra audiencia, de cómo servimos mejor a nuestros participantes de nuestros mini talleres. Entonces, nosotras estamos también divirtiéndonos, pero al mismo tiempo sacándole provecho a nuestro tiempo. Yo muero por ver el catálogo, perdón, el portafolio de todos ustedes con sus elementos de arte, con lo que han logrado y Tere, si me ayudas como para rescatar por qué es necesario tener un portafolio de artista. Yo creo que es vital. ¿Por qué? Porque cuando vos te dicen, incluso cuando a mí me tocó presentarme para ¿y qué haces? Ajá, y te enseño lettering. ¿Y qué es el lettering? O sea, la manera en que vos tenés que educar a las personas a las que vos le vas a ofrecer el servicio es mucho más simple con un portafolio. ¿Por qué? Porque vos le decís, mira, esto es lo que yo hago. Entonces, desde la presentación de quién sos, dónde vivís, qué es lo que hacés, cómo ofreces tu servicio, qué materiales incluyen, cuáles son tus reseñas, dónde te capacitaste, cuánto tiempo hace que estás en este proyecto y abrirte a ofrecer preguntas sobre sobre eso que vos hacés. Es como tu carta de presentación, o sea, es como llegar a un lugar y decir, hola, Vane, mira, cómo estás, qué sé yo. Entonces vos le das eso y la gente sabe qué hay detrás de la persona, la parte profesional, digamos. Entonces, está muy, como el currículo, con todo lo que Patricio les explica y que vos también lo has charlado un montón de veces, toda la parte de presentación, toda la parte de fotografía sobre lo que vamos desarrollando, o sea, tratar de tener un registro de los procesos, de los trabajos, tener... Se nos fue la serie por ahí. Vamos a ver si vuelve. Pero bueno, el portafolio es como tu currículo y fíjense que hoy, hoy, justo hoy, estuve en un evento que fui jurado de una, de un tema de arte en una escuela, de un concurso de arte. Hola, buenas noches, Eva. Fui jurado de un concurso de arte y había otros artistas también que querían ser parte de saber, porque me decían, ¿cómo has logrado venderte más? ¿Cómo has logrado? Y eran unas personas talentosísimas, pero me llamó la atención algo que yo les dije, enséñenme, hice lo mismo que me hicieron a mí, enséñenme lo que ustedes han creado y sacaron ahí unas fotitos del celular y entonces me puse a pensar en eso, ¿cuánto necesitamos los artistas tener un portafolio? Y saben qué me decían ellos, a mí lo que más me cuesta es vender. Voy a ingresar, me ingresaste de... Espera, porque no sé si puedo... Ah, ya le metí, ya le metí, tal vez nos dejas solo a nosotros porque eso sí no puedo. Lo que más, ellos me decían, lo que más me cuesta a mí es vender. No puedo venderme, me decían, no puedo vender mi arte, no me lo pagan, no logro tener el alcance que tengo y eran personas talentosísimas y dije yo, ¿cuánto les ayudaría a ellos? ¿Cuánto les ayudaría a ellos tener un portafolio para saberse vender? ¿Por qué? Porque si tú tienes problemas para comunicarte y vender con tu cliente, si tú tienes problemas para hablar mucho y no eres... A mí me encanta, mire, yo esto, esto y eso y eso y eso y eso y eso pero si tú no eres así y te cuesta venderte, hey, la mejor manera es hacerla con un portafolio porque no ocupas ni hablar. Tienes un soporte, tenés un registro, tenés tu presentación, tenés nada, estás totalmente libre de la carga y de la presión de tener que venderte, o sea, el portafolio es tú, tu maleta de venta, o sea, es tu presentación, es tu todo, con eso te vendés sola, por eso es que si uno tiene dificultad para comunicarse y sobre todo el principio, porque la inseguridad tiene que ver con esto, con lo nuevo, con a ver si lo hago bien, si no, entonces si uno tiene, o sea, como varios talleres, camino recorrido, experiencia, hace que esto sea mucho más simple, pero sobre todo el principio es muy valioso, es muy valioso porque todos te van a preguntar, y vos qué das, y qué proyecto tenés, y qué es lo que pretendés, cuáles son los costos, qué materiales incluye, cuánto tiempo lleva de desarrollo, qué técnica vas a explicar, todo eso, vos lo tenés en el portafolio, todo lo tenés en el portafolio, y las personas solo lo ven, y ven el valor potencial que tiene tu trabajo, que tiene tu arte, Tere, qué les podrías decir para invitarlas a que se unan al workshop conjunto que tenemos tú, Patricio, y yo. Yo como siempre, las invito a que se vengan a divertir, más allá de lo que uno aprende, es muy divertido compartir, transmitir la experiencia no solo de los contenidos, sino de todo lo que, de pasar un rato agradable, y en esa sensación de bienestar es donde uno saca sus mejores ideas, yo pienso que es un proceso en el que uno logra encontrarse con su parte creativa, entonces encontrarse con amigas, encontrarse con gente que te hace sentir bien, es muy divertido, hay que saber. es sanador, te resetea la vida, o sea, honestamente, nosotros hemos visto cuántas personas nos dicen por seis días para desconectarse y los eventos que hemos realizado son similares a este, hey, realmente se me reseció la vida en un fin de semana, se me reseció la vida en una sesión con arte, con ustedes, se me reseció la vida con una sesión, un workshop que dieron de algo, así que, sí, gracias Delia, realmente que es un trío bien único, y quiero decirles algo, que si necesitan más información, voy a volver a poner mi enlace de WhatsApp aquí en los chats para que ustedes nos escriban o nos puedan escribir privado, pero eso lo puedo decir de gracias, estoy súper emocionada de que vamos a crear Falling in Art el 19, ¿cierto? 19-20. Yo también, yo también, te agradecer el compartir, yo digo que más allá de todo lo que uno, de haber estado un ratito juntas y tan lejos y tan cerca a la vez, gracias. Gracias a ti, cuídate mucho, chau a todos, si quieren información, nos vemos, las esperamos, chau, las escriben, nos vemos, muchas gracias, chau, chau. Chau.